Hola amigos, somos el Ministerio Jesús del Rescate y agradecemos la invitación que nos hizo la Pastoral Juvenil de la Parroquia San Pedro para ser partícipe de este concierto virtual mariano. A continuación vamos a cantarles María, Música de Dios, Esperando con María y María, tú que velas junto a mí. Espero que lo disfruten. El Señor ha estado grande, a Jesús resucitó. Con María y sus hermanos entendieron qué pasó. Como el viento que da vida, el Espíritu sopló. Y aquella fe disierta, en firmeza se cambió. Gloria al Señor, es nuestra esperanza Y con María se hace vida su palabra Gloria al Señor, porque en el silencio Guardó la fe sencilla y grande con amor Pues sus ojos se abrieron Y también su corazón La tristeza fue alegría Fue su gozo en el dolor Esperando con María, se llenaron del Señor Porque Dios está presente Si está limpio el corazón Gloria al Señor, es nuestra esperanza Y con María, se hace vida su palabra Gloria al Señor, porque en el silencio Guardó la fe sencilla y grande con amor Nuestro tiempo es tiempo, el amor Cada vez que sale el sol Y escuchamos su palabra Fuerza viva de su amor Que disipa las tinieblas Y aleja del temor Se hacen fuertes nuestras manos Con la madre del Señor Gloria al Señor, es nuestra esperanza Y con María se hace vida su palabra Gloria al Señor, porque en el silencio Guardó la fe sencilla y grande con amor ¡Gracias! 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 Me quedé sin vos Sé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú María, hazme música de Dios, y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma, aleluya, amén. Y tú María, hazme música de Dios, y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma, aleluya, amén. María, acompaña tú mi caminar, yo solo no puedo, ayúdame a andar. Sé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú María, hazme música de Dios, y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma, aleluya, amén. Y tú María, hazme música de Dios, y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma, aleluya, amén. Y tú María, hazme música de Dios, y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma, aleluya, amén. María, hazme música de Dios, y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma, aleluya, amén. Ven Señor, ven Señor a nuestra soledad, ven a nuestro corazón, a tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos aleluya, que nace de la fe y el amor, el gozo de las almas que confían, en medio del esfuerzo y del dolor. María, hazme música de Dios, y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma, aleluya, amén. María, tú que velas junto a mí, y ves el fuego de mi inquietud. María, 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 madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud. Ven y danos tu esperanza, para sonreír en la aflicción. Las manos que del suelo nos levantan, la gracia de la paz y el perdón. Ven y danos confianza, sonrisa que en tu pena floreció. María, sabiendo que en la lucha y la tormenta, asmas nos abandona nuestro Dios. María, tú que velas junto a mí, y ves el fuego de mi inquietud. María, madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud. María, los demás te piden, las tengas en el aire, visiona empower de juventud. María, Vega, está mandada. María, el cielo,mtufla. María, revealing de juventud. María, lasいて, piders, y ponder hundir.